Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Hostia, que tengo un bicho ahí al lado de la cámara, que guapo ¿Lo puedo pillar? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir de isla en isla, picando, y llego y me hago mi casa Me veis a zona conflictiva, ¿eh? No creo que me reiden si me ven solo, pero... ¿Cuál base te vas a hacer? Pues no tengo ni idea, bro Igual me hago la Renzo 2.0 No lo sé La mía seguro que no Igual improviso una base ahí... Y ya está, gente Me quiero hacer un arco Y me quiero hacer... Un saco, tío Me cuido ¿Dónde está el puto Cactus? Creo... Que escucha a alguien Mira, allá hay luz Allá hay luz Tiene motosierla, bro Y el hacha buena, bro Vale Y el hacha buena, así ¿Qué hago, gente? WTF ¿Qué hago? ¿Qué tiro? ¿Qué me llevo? Eh, loco Chavales, yo creo que Mejor inicio que este no puedo tener, ¿eh? Pero necesito llegar vivo A algún sitio Eh, no puede ser Oye, no puede ser, es mi día Es mi día El caballo lleva cosas, lo sé Voy a por ella Nos vamos al sitio directamente que quería, ¿eh? Voy a dejar esto, esto, esto y esto Primico, GG Me puedo hacer perfectamente un 2x1, Miguel Me voy a hacer un 2x1 Me lo puedo hacer perfectamente Pero vamos a ir al sitio del Tiri Pero voy a sufrir, ¿eh? Voy a sufrir Porque me voy a meter en zonas muy conflictivas Pero me voy a esas zonas por dos motivos FPS Que me va el PC muy mal A ver si lo arreglo mañana o pasado FPS Y farmeo, tío Que no quiero vermela Para encontrar dos menas, tío Y también quiero estar cerca de un laboratorio Es que estoy viendo Estoy viendo en el mapa el sitio perfecto ¿Qué os parece? Entre un puesto minero Y un poblado pesquero En verde Y a dos cuadraditos Nieve Un poquito de nieve No nieve, sino un poquito de nieve Yo creo que es buen sitio, ¿no? Mama Hoy es mi día, chavales Hoy es mi puto día Hoy es mi puto día Dame en esta caja la explosiva Y en la siguiente un revólver Me lo llevo también Un neopreno, bro Y estamos en nieve Me lo llevo Un neopreno Me falta la botella de buzo Me la compro, ¿eh? Tengo asqueras Me la compro aquí Ojo, ¿eh? Ya tenemos plan Ya tenemos plan Vamos a comprarnos un buzo ahora Y nos vamos a ir directamente Al laboratorio, tío Del Tiri ¿Qué os parece? Tengo para hacerme puertecita De chapa y todo Mama Del Tiri nos vamos, ¿eh? Eh, chavales Me voy a poner video aquí De hippie Es muy buen sitio, ¿eh? Os lo digo Es muy buen sitio Es muy buen sitio Mira, hay tela Tengo barriles En la puerta de mi casa Farmeo, no veo mucho Pero bueno, no me importa No importa Es que esto Esto es una broma Esto es una broma Necesito madera Para hacerme una caja buena Mama, suca Tengo tarjetita verde Vamos pillando ese árbol Y recojamos lo de la Lo de la barca Eh, vamos a hacer una cosa Mama No sabía que estuviera tan llena No sabía que tenía La barca tan llena Quiero dejar un horno quemando O sea que Voy a pillar un poco de piedra En un momento Vale Esto y esto Caja grande Tiro esto por el momento Al suelo Vale, perfecto Perfecto Quiero dejar la casa a piedra Ya que tengo una puerta de chapa Y quemando Y ya me voy a hacer eso Nos vamos al Al laboratorio Le he dicho Le he dicho me compré una fuente Porque Se me queda corta Y es verdad chavales Por favor Señor administrador del servidor Deja de darme cosas Deja de darme cosas Mira eso Para meter la motosierra Chaval ¿Dónde me he venido a vivir? Pero si es que me voy a chetar aquí Gente Me voy a chetar Y para Si quiero buscar PVP Tengo la lanzadera cerca Que ya Esto es el PVP que voy a buscar Es imposible Yo ahí Versus 18 Cerradura al armario Eh Si Voy a poner una puerta de madera También Voy a salir a pillar Madera Eh Hago embarcadero ya ¿No? Del tiri ¿No chavales? Madre mía Como se oye la lanzadera ¿Eh? Como se nota que estamos pegadicos Hola Vecino nuevo Vecino nuevo ¿Eh? Pues voy a dejar de pillar madera Voy a guardar la barca Vale Vamos a dejarlo así por ahora Voy a poner una cerradura al armario Me gustaría poner otra puerta antes de irme Pero bueno Vamos al laboratorio Ya de una vez Tenemos el set completo Hay gente en el laboratorio Tío Voy a hacer agua Chavales Voy a hacer agua Eh No me había bajado un laboratorio Con una ballesta ¿Hola? 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 Ese va a su barca ¿¡¿Leí tú?! ¡¿Leí tú?! ¡¿Leí tú?! ¡¿Leí tú?! ¡¿Iiú! ¿Si te hallo? ¡¿Leí tú?! ¡¿Leí tú?! ¿Era el mismo? ¿Tú crees que era el mismo? Oye, voy a pescar luego, ¿eh? ¿Creéis que era el mismo? ¿Con el que me disparé? Voy a casa A dejarte ser de buzo Y así tengo dos, ¿no? Teniendo un móvil que por Menos de la mitad tengo más rendimiento Oh Oh Eh Eh No Me viene Submarino Estoy con un submarino Oh 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 Lo siento, pero le van a dar submarinos, chavales Y si no, no me puedo llevar todo Que le den al submarino ¿Y este? Vale El submarino tiene al hijo, ¿en serio? Bueno, ahora vuelvo, ahora vuelvo, chavales Me voy, me voy Loco Mira lo que llevo Es que el submarino me lo voy a llevar Y me lo van a robar, gente Prefiero la barca, la verdad Pero es una pena, tío Ese submarino, ¿eh? Bro, menos más que me he subido, ¿eh? Uno tenía una espada Se han reventado entre ellos Y he aprovechado yo Uno tenía espada He triunfado Le he pegado una puñal y se ha muerto Lo esconde abajo del agua Sale a flote, Kenzo Si es que sale a flote Lo que podría hacer es intentar hacerme un embarcadero O un par submarino O sea Mi propio embarcadero Si le agrando Un 2x2 hacia adelante Se hace más profundo Ahí podría entrar Ahí podría entrar Eh, bro Me estoy hinchando, ¿eh? Me estoy hinchando Tarjetita azul y todo, ¿eh? Vale Esto a la mierda Porque eso yo no lo suelo usar Vamos a poner todos los barcos aquí Cañita de pescar Los melés Vale Y las balillas estas ¿Qué ordenado soy? No se ve una mierda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Lo de 1005 ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡C� El famoso Hijo Hijo Suscríbete si eres nuevo